Wouh jejeje Gia, ah, Gia, ah Jeje, wow Gia, ah Estoy harto de vivir, de botar De sentir, de deber, de tonar TNT no me va a hacer explotar Haré meter contra el enemigo para quitarle la personalidad La versatilidad que tengo, no se puede comparar con na, na 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 Dispara un tiro, acierto yo Como siempre, permanente, mi Dios decente Me dice que de frente soy un esfatachín Que te mata a ti sin fin con una katana ágil Fácil te tercero a ti como si fueses un delfín Si te va a doler, bitch, si te va a doler Se te fue la conexión, pero no del internet Porque tengo guardo el cable y te cobro hasta el alquiler Si lo quieres conectar, si tu lo quieres prender Aprender no está mal, está mal, reaprender Suda, suda, sube, sube, los objetivos son las nubes Lo que pasa es que no sumen, que no sumen ni me ayuden Y yo no se porque me esfuerzo en entrar, si yo tengo la llave Abriendo lo que no abre No, no, cuidado que da calambre Sabe que como puedo electrocutar Me amputan mis manos, dan pello con rayos Estoy harto de vivir, de bodas De sentir, de deber, de tonar TNT no me va a hacer explotar Haré meter contra el enemigo para quitarle la personalidad Da versatilidad que tengo 12 juegos para con na, na 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 No, 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 tengo del pecho una abominación Del mal, pura dominación, que tal, pura combinación Solo que no juega combinación, me quita como una equivocación Porque soy la X metida en su acción No me va a doler, bitch, no me va a doler Porque si me descompongo el cadáver no suelo oler Ilumino la escena del crimen con luz de soled Pa' que pueda ver en rojo la sangre que derramé Y tu nene quiere y puede así que debe de beber Deja, deja de deber, aléjate del deber De veras que tengo el contagio y el veneno también Para meterlo por tus venas y a tu nena también Oh shit, yeah, tranquilito y tropical